hola hola qué tal mis queridos maestros de dragones espero se encuentren muy bien ya sea que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este videito del día de hoy viernes 3 de marzo arrancamos con los saluditos y tenemos primeramente para nuestros miembros de canal saludito especial alexia gastón salsinski y super golden x muchísimas gracias por ser miembros de este canal saluditos en orden de aparición de los comentarios para nerián 1243 elite farm y samir barbosa díaz que fueron los tres primeros en dejar un comentario seguidos por jesús el donovan flex out facu mija el apasa charly pérez chris rey arturo barranco raptor gmk judith mesa adex michel bubito crono y mariana 46 suárez pues todo listo con los saluditos y arrancamos con la partida del día de hoy vamos a ver qué es lo que tenemos voy a arrancar con esto que tengo por aquí que es nada más y nada menos que la bebificación del dragón de caballero lila chécate nada más la belleza me encanta cómo se ve bebificado y recuerda que al hacer la bebificación tus dragones no pierden nada de lo que tengan equipa grabado encantamiento o habilidades nada más es la apariencia es meramente un cambio estético como lo dice la página de 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 la wiki y por acá tenemos nada más y nada menos que a un dragón mensual que fue el dragón de ratón y lo hemos ascendidos nos va a traer todo el ser completo de materiales vamos a ver la calidad que nos trae y tenemos por aquí que abrir el cofrecito encontramos materiales de la calidad excelente de los tres elementos leyenda sombra y tierra de 11 piezas cada uno eso está muy bien porque me ayuda a conseguir materiales vamos a ascender al dragoncito más poderoso que tenemos que es a nuestro dragón de naranjita le damos ascender y listo ahí tenemos ya el siguiente dragón a ser ascendido y con eso mis amigos es lo que tenía por aquí pendiente además de la eclosión de estos dragoncitos para la colección vamos a ver la última vez me quedé en el lugar 481 de la colección o no de la clasificación mundial y justo ahora estamos en la 483 vamos a ver si podemos recuperar nuestro lugar con estos dragoncitos que vamos a eclosionar pero antes vámonos al mercadito de michillo es viernes y tenemos mercado negro de michillo que nos trae fantásticas ofertas como son de dinero real con gemas y por supuesto 75 gemitas te puedes comprar una pieza del dragón de lava o de ira de lava hay un total de 22 es decir puedes comprar totalmente el dragón con gemas yo lo voy a dejar pasar porque se me hace un poquito caro pero la parte de gastar oro claro que si la voy a hacer con esto que es pases de encantamiento y por acá pases de pieza de dragón que realmente no los necesito tengo demasiados pero igual los voy a consumir porque se me antoja y si vámonos ahorita que decía esto recuerda que es fin de semana y tenemos un evento de oportunidad dorada no estoy participando que barbaridad no cometas este error dale participar y gasta tanto oro como puedas para intentar ganar recompensas especiales ya gasté ahorita con michillo debí haberlo utilizado antes y se me olvidaba el premio recompensa si quedas del lugar del 1 al 10 es nada más y nada menos que el dragón de serpiente de roca un dragón de tipo épicos no de tipo raro con elementos de metal y sombra únicamente y me parece que es todo el premio de clasificación las recompensas de hitos tienes un pergamino 15 mil de comidita y tres fantásticas gemas que son lo más rescatable de este evento recuerda gastar oro bueno ahora si nos vamos en orden y empezamos con tartamanía que tenemos por aquí tenemos ya varias recompensas las cinco primeras que relativamente son sencillas de conseguir es más difícil conseguir las últimas reclamamos 5 gemas por aquí 15 mil de comidita 150 mil en oro 5 esencias de furia de dragón y 5 pases de pieza de dragón para que veas que no te miento mira nada más cuántas piezas de pases de pieza de dragón tengo 817 esta semanita como oferta especial está el dragón de gárgola le damos clic por aquí y este es para gastar monedas de clan así que me equivoqué de alguna manera dragón de ceremonio dragón de hucha de cerdito me parece a creí que ya lo tenía o lo había conseguido me parece que no y déjame gastar unas cuantas a ver si me sale dragón de gárgola empezamos por aquí tenemos ya tenemos al dragón de gárgola no lo estoy buscando pero pues si sale es sería excelente nueve piezas de 14 me dice que es lo que tengo y pues ahí está tengo 32 creí que tenía 20 perfecto vámonos por un paquete más quiero sacar por lo menos una pieza del dragón de gárgola que lo vean ahí en pues que está disponible 9 de 14 me dice así que me faltan cinco piezas y nada todavía no me sale gargolita ya bajamos a 700 piezas de dragón y nada todavía perfecto pues creo que no quiere salir está apenado gargolita dice estar de todas maneras me vas a ascender y perfecto no es galletita ahí está un dragón de samurái adicional vámonos por otro estoy gastando a lo a lo bestia y no me sale nada vamos a ver ahí está gargolita una pieza de 10 puedes seguir intentando a ver si a ti te sale mejor que a mí perfecto pues esa es tartamanía tengo aquí puras recetas raras me tocaron legendarias pero no me dan el ingrediente que me falta que es la cerecita estoy intentando volver a tirar las recetas que no me gustan o que tengo ya por ejemplo aquí tengo cuatro que me dan tres aquí me salen dos realmente podría darle un reset a todas especialmente de las que ya tengo materiales o de son de baja calidad por ejemplo este no lo tengo este sí que lo voy a hacer vámonos a hacer una batallita porque recuerda que el tiempo para que se recupere la receta es de una hora si le das reiniciar si le das volver a tirar pero si completas la misión como es en este caso mira se va a tardar seis horas entonces las que le di una hora pues está bien pero seis horas es muchísimo tiempo creo que para todos incubo a un dragón ahorita vamos para incubar el dragoncito eso fue tartamanía vamos en las que en la quinta receta no quinta recompensa me faltan la mitad y bueno qué más tenemos aparte de tartamanía pues tenemos la colección ancestral y justo vamos a reclusionar uno de los dragoncitos para completar la colección pero antes vamos a terminar de revisar los eventos mazmorra eterna está disponible me dice que solamente tengo que reiniciar y que derrote tres dragones utilizando un solo golpe voy a llevarme a mi dragón detalle para darle la bendición a mi dragón de nebulosa y con eso puedo derrotar tres dragones con un solo golpe me parece listo ahí está la misión completada dejamos por aquí la mazmorra que por cierto por ahí me dejaron un comentario que hiciéramos o les mostrará algunas ideas de cómo mejorar la mazmorra oportunidad dorada gasta tanto oro como puedas pues ya vimos que dar regué no sé si tenga no iba a cosechar para gastar oro pero todavía no parte una fin la verdad es que ya no he visto los anuncios me falla mucho en la plataforma de windows espero que lo puedan arreglar hablando de la plataforma mira por aquí en las publicaciones de facebook te preguntan que cuál fue el último dragón que eclosionaste yo por aquí les dejé en short pero en mi caso fue centurión ahorita vamos a eclosionar unos más y por aquí nos dicen que compartamos nuestras ideas yo les compartí la idea de traer esta colección que sería la colección de las frutas es relativamente sencillo de conseguir pero me gustaría tener más colecciones en el juego que me permitan reunir buscar dragones específicos y bueno mucho de lo que he leído en los comentarios es acerca justamente de los anuncios que quieren que los quiten que ya funcionen etcétera y creo que es algo de verdad que de repente es molesto recuerda que si tú compras gemas en el juego los anuncios desaparecerán es decir no tienen que ser obligatorios pero ya no verás anuncios a menos que tú lo desees así compres una gema los anuncios desaparecen el concurso de grabados pues ahí lo tenemos estamos buscando al dragón de huella de leopardo está muy bonito y qué más tenemos me parece las recompensas diarias bueno algo que quería dedicarle un videito aparte pero que ahorita lo podemos revisar tranquilamente aprovechando que ya no hay mucho que revisar tenemos nuevo pase de maestro de dragones temporada 32 y el dragón de recompensa es nada más y nada menos nada menos que dragón de chica floreciente un dragón de tipo legendario elementos agua y luz me parece estupendo me gustaría comprármelo pero por lo que vi el pase cuesta 349 pesos y me resulta muy caro creo que aquí nada más esto no entiendo hay 89 pesitos por el pase premium no entiendo la diferencia es únicamente esto mientras que el plus es todo esto y 349 pues está un poquito fuera de mis manos así que por lo pronto vamos a reclamar las recompensas que tenemos siete energías 10 decoraciones una reliquia de eclosión tres piezas del dragón de que acabamos de revisar y ya se me olvidó su nombre dragón de chica floreciente tenemos este dragón de chica floreciente tenemos 500 mil de moneditas de oro siete energías del portal súper bien y tres piezas más de chica floreciente y hasta ahí nos quedamos con apenas 525 puntos pero justamente vámonos al cradero porque tenemos una pues un videito especial mira mi mouse está haciendo locuras se va a muchos lados menos a que quiero que se vaya estamos aquí en el cradero y chécate nada más ya tenemos al dragón de michillo el dragón del mes que está como dragón del mes de marzo y tenemos ya dos dragoncitos muy especiales y un ancestral vamos a empezar por los dragoncitos especiales que es nada más estos ya los eclosión en mi cuenta de android no así en la de windows vamos a ver déjame echar un vistazo antes este mis amigos es el dragón número 741 de la colección en windows vamos a eclosionar primeramente este dragoncito es nada más y nada menos que el dragón de seis le damos unos cuantos clics y aquí aparece que es totalmente nuevo 105 puntos de coleccionista del tipo épico elementos luz fuego y energía le damos colocar y me manda a la cámara de dragones por aquí lo voy a colocar perfecto y como te decía este es mi dragón número 741 de la colección a poco no está precioso por supuesto que sí está preciosísimo y voy a cambiarle su nombre antes de que se me olvide tengo muy mala memoria mis amigos así que hacemos espacio le damos renombrar y le ponemos su nombrecito de 741 perfecto pues ese fue el dragón de sexto de seis no de seis me parece creo que le quitaron esos nombres y lo dejaron únicamente como dragón de seis ahorita te digo dragón de seis así es y vámonos con el dragón octavo le damos clic esta chulada de huevito trae dentro este dragón citó de octavo un dragón del tipo primitivo con elementos primitivo metal y energía totalmente nuevo 305 puntos de coleccionistas una chulada le damos por supuesto colocar no tengo algún hábitat primitivo me parece que de energía tampoco tengo entonces vamos a colocarlo por aquí no sé si el juego se pone lento porque también tanto dragón me imagino requiere más recursos estoy jugando en la computadora así que debería tener pues un mejor rendimiento que en el celular pero parece que no y lo cerramos este mis amigos como te dije que chulada de dragón este dragoncito me encanta se ve bastante bien fantástico es como se ve y le voy a dar por aquí más opciones renombrar y es el número 742 de la colección en windows y pues le damos a aceptar y listo ahora sí mis amigos vámonos al siguiente dragoncito que me gustaría a que te pasa mouse me mandas muy lejos de donde quiero estar por aquí está el dragón estar hablando de estar y vamos a mejor mover algún otro dragoncito vamos a mover a este dragoncito dragón de jaomi lo voy a mover de manera temporal porque mis amigos viene el tercer dragón de la colección ancestral el origen de hollar no pude conseguir al dragón de malitzal únicamente a nolscol y vamos a eclosionarlo le damos clic aquí este mis amigos es el dragón número 743 de la colección el dragón de nolscol le damos unos cuantos clics que chulada de huevito 300 puntos de temporada 405 de coleccionista elementos ancestral metal y vacío totalmente nuevo en esta colección le damos colocar y me manda por supuesto al hábitat que acabo de desocupar este mis amigos es el tercer de cuatro dragoncitos de la colección ancestral pero el evento ha terminado así que ya no lo puedo conseguir y por lo mismo no podré conseguir a hollar este evento se va en dos días y diez horas y tú los tienes eclosión a los antes de que termine el tiempo y pues tristemente dejamos ir a hollar nos quedamos con nolscol y le ponemos su nombrecito que es el 743 con 743 dragoncitos me encuentro en la posición número vamos a ver delta de la posición mundial en la 474 me parece hemos superado la puntuación anterior que era 481 me parece y ya nos movimos hasta la 747 estamos por debajo de drago marta y lila y princes tía ahí voy queriendo alcanzar el top 100 de nivel mundial en la cuenta de windows recuerda que tienen diferentes servidores pero bueno está súper bien eclosionamos tres dragoncitos y mis amigos creo que ah y mira el pase de maestro de dragones hemos conseguido tres recompensas más primeramente 150 mil de comidita 25 fantásticas gemas y tenemos 10 energías más eso está súper bien nos quedamos a nada de conseguir las dos reliquias de eclosión y bueno pues más recompensas vienen por aquí incluyendo el dragón de chica floreciente que se me olvida cada rato lo voy a poner así el título para que no se me olvide por acá tenemos por supuesto llavecitas para abrir cofres de grabados me dan únicamente materiales de tipo común pero pues está bien no pasa absolutamente nada y bueno mis amigos pues creo que eso ha sido todo de momento vámonos a los mensajes y regalos para cerrar el videito maría de oce javier inspired marcia elena unvi arcrople ulises fósforos a todos ustedes muchas muchas gracias de verdad por enviarme ayuda y nómada está por acá muy bien pues envío regalitos y despedimos este videito así que yo solo te digo que si te gustó este vídeo porfa regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí mis amigos por el momento yo me despido que sigas teniendo un excelente día vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito chao chao